Y después de haber dado un espectáculo Súper especial en mi bloque 23 Con Supernuevo, Supernuevo ¿Qué tal te sientes? Agradecido, bendecido por Dios Y luego por el público Que me ha dado el real apoyo Así es, ¿qué se siente ser uno de los artistas Que está más pegado y que subió de una forma Revolucionaria en el género? ¿Qué se siente? Dime, tú tienes más de cuatro temas Pegados y sonando Y aparte del espectáculo que dices Dame otra, dame otra Dime, ¿tú tienes algún proyecto nuevo? ¿Una canción nueva o algo? Dime Increíble, en este año sale Siéntate En la sillita voladora Algo que viene muy duro Y espero que la gente de aquí La apoyen full, 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 full Mira, tú sabes, vamos a hacer la entrevista breve Porque sé que acaba de salir De bajar del escenario y estoy un poco cansado Pero mándale un saludo a todos tus fans De la escalera TV Show que siempre viven apoyándote Y siempre están contigo Dale un saludo a ellos Sigan en sintonía de la escalera TV Show Dale El supremo, papá, 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 papá.